Javi, después del empate del pasado sábado ya la mente totalmente cambiada y pensando única y exclusivamente en el trascendental partido del próximo jueves frente al Cádiz B. Sabemos que es un partido muy importante porque sabemos que si somos capaces de ganarle como hemos hecho en otros años anteriores, sabemos que tenemos un buen equipo pero nosotros que en cada zona lo hacemos muy fuerte, la Vuelta a Chapin tiene que ser una fiesta y creo que la afición va a estar ahí dando el callo y nosotros vamos a responder, sabemos que es importante los tres puntos porque nos volvemos a enganchar ahí con la zona de arriba y es lo que queremos todos. Pensado en el empate el equipo todavía sigue ahí a la misma distancia, tres puntos tan solamente del cuarto clasificado que es el que marca la zona de playoff de ascenso. Esta liga sabemos que es muy complicada, que cualquier equipo te compite, cualquier equipo te hace los 90 minutos muy difíciles y lo estamos viendo en la clasificación, estamos a tres puntos como ha dicho de la zona de promoción y es la señal de que la liga es muy competitiva, los de arriba pinchan, los de abajo vienen apretando, nosotros tenemos que seguir partido partido, ganar los máximos partidos posibles y ya el día a día nos va a llevar a estar ahí arriba. Quizás sea uno de los partidos más atractivos para volver a Chapin frente a un filial, equipo también situado en la zona de playoff y rival absolutamente directo por ese objetivo. La verdad es que sí, que ya nos lo ha comentado, estábamos hablando también, lo ha comentado armiste, que mejor escenario que volver a Chapin y hacerlo contra el Cádiz B y sabemos que va a ser un partido difícil porque tiene un buen equipo pero nosotros estando nosotros al 100% estoy convencido que sacaremos los tres puntos. En este tipo de partidos quizás no hace falta un extra de motivación porque ya viene de por sí el hecho de juntar a un rival como el Cádiz y el filial en este caso. Está claro, nosotros tenemos ese hándicap de que nos enfrentamos a un buen rival como es el Cádiz B e incluso con la vuelta a Chapin, estábamos deseando ya de volver a nuestro estadio y la afición yo creo que va a responder, que va a estar ahí animando, que va a tener ganas de disfrutar de un buen partido y que sea una fiesta con los tres puntos.